Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es la reunión de Comisiones Unidas de Planación y Desarrollo Económico y para la Igualdad de Género. La invitada secretaria, y más se debe conocer los asuntos de tratamiento en esta reunión. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, diputada. Muy buenas tardes a todos. Iniciativa de decreto por el cual se recuerdo a la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad, la Ley de Impuestos sobre Nóminas, la Ley de Fomento a Peguar Empleo, la Ley de los Municipios, la Ley de Hacienda de los Municipios, y por último la Ley del Instituto Quintana Roo y de la UGED, todas del Estado de Quintana Roo. Desestada por el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planación y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas imposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la Discriminación, la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad, todas del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Lina Farahí Cobos Castro, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la XVI Legislatura del Estado. 4. Intervención de las y los ciudadanos diputados en su caso. 5. Intervención de la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, diputada Teresa Atenea Gómez Vicalga. 6. Intervención de la Presidenta de la Comisión de Planación y Desarrollo Económico, diputada María Cristina Torres Gómez, 7. Cláusura de la Reunión. Es cuanto, diputada Presidenta. Diputada Secretaria, sirve a ser el cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el paso de la interés. Comisión de planeación y desarrollo económico, diputada Cristina Torres Gómez. No la presenta. Diputada Inés Ardiana Moravia, presentó. Diputada Linda Saray Cobos Castro. Cobos Castro. Diputada José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada Marcialicia Fernández Piña. Presente. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Atenea Gómez Vicalga. Gómez, presente. Diputada Marcialicia Fernández Piña. Presente. Diputada Reinareli Urano Bando. Diputada Rosana Lili Campos Miranda. Diputada José Luis Piñen López. Piñeno, presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión, de tres diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y de tres diputadas y diputados de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo acordos, instala la reunión de las Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y para la Igualdad de Género, siendo las quince horas con cincuenta y cuatro minutos del día veinte, primer de octubre del año dos mil veinte. Diputada Secretaria, por favor de continuar con el siguiente punto de orden del día. El siguiente punto es la intervención del personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para dar continuidad al estudio, análisis, discusión y dictamen en su caso de las siguientes iniciativas. Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad, la Ley de Impuestos sobre Nóminas, la Ley de Cumento del Primer Económico, la Ley de los Municipios, la Ley de Hacienda de los Municipios y por último, la Ley de Distrito de Minasarro, el CEDE, toda por el Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado José Fidel Barra, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la Justicia Legislatura, así como de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley para Prevenir, Aprender y Eliminar la Disterminación, la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad, toda por el Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Linda Pobos Castro, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XVI Legislatura. Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica en respuesta a las dos iniciativas en análisis. Buenas tardes, diputados, con su permiso. Se va a dar continuación a la propuesta del diputado Esquivel, dado que en la reunión anterior se atendió la propuesta de la diputada Linda Pobos Castro. En ese sentido, la Ley de Desarrollo Económico se desahogó de manera conjunta con la de la diputada Linda. Entonces se van a atender a los ordenamientos que quedan pendientes de la iniciativa del diputado Esquivel. En cuanto a la Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo, la propuesta del diputado establece que no se consideren grabados en este impuesto, en su fracción 12, las remuneraciones cubiertas a trabajadoras mayores de 35, mujeres jefas de familia. Y dice, en el caso de que las mujeres jefas de familia lo pueden acreditar, dicha circunstancia o por constancia que el efecto expide el dip correspondiente. Este numeral de la Ley del Impuesto sobre Nóminas establece cuándo se va a exentar. Sin embargo, se sugiere prescindir de esta reforma debido a que no se encuentra justificada esa razón para que no sean grabadas en el caso que establece de ser mujeres mayores de 35, jefes de familia. Y también se acredita en el caso su calidad mediante certificado médico credencial del dip, pues podría ser insuficiente para dar certeza jurídica. Aunado a ello, en el caso de las exenciones es importante destacar que hay una obligación de contribuir al gasto público conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y asimismo, conforme al artículo 28 constitucional, establece que quedan prohibidos todos los monopolios, prácticas monopólicas, estancos con donaciones, impuestos y las extensiones de impuestos. Otro punto a considerar también es que si observamos bien en el caso del impuesto sobre nóminas, el beneficio, en su caso, dado la naturaleza del impuesto, sería dirigido a los patrones intermediarios que sean sujetos de este impuesto, porque este impuesto tiene por objeto erogaciones en efectivo o en especie por concepto de remuneración. Entonces, en dado caso, el beneficio sería para estas personas que son sujetas del impuesto, no tanto para las mujeres. Sin embargo, nuevamente se deja su consideración con lo que ya se mencionó y que nosotros estamos en la postura de que se prescinde de dicha reforma. Asimismo, en cuanto a la ley de fomento el primer empleo para el Estado de Quintana Roo, la iniciativa propone que se incluyan en el glosario de términos de dicha ley de madre soltera y de jefa de familia. No obstante, de una revisión que se hizo, se considera que prescindí también de la reforma porque el objeto de la ley no es vinculante con estas reformas, además de que esos conceptos no se abordan posteriormente en el contenido de la ley, así que se considera innecesario. Esta misma iniciativa propone reforma a la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo en específico del artículo 66, estableciendo, dice, son facultades y obligaciones del ayuntamiento en materia de gobierno y régimen interior, inciso N, conceder permisos y licencias para la apertura y operación de comercios, debiendo establecer criterios con perspectiva de género a efecto de cual llevar a impulsar e incrementar la participación de la mujer en actividades empresariales o comercios. Sobre este inciso, únicamente se sugiere, en lugar de la propuesta de reforma, cambiar la redacción para efectuarlo un poquito más igualitaria y se propone establecer, conceder permisos y licencias para la apertura y operación de comercios en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. En este mismo numeral, en materia de desarrollo económico y social, establece en el inciso B, aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que le sean sometidos por el presidente municipal, debiendo de vigilar que se establezcan acciones con perspectiva de género. Se considera, nada más, adecuada un poco la redacción para que quede como aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que le sean sometidos por el presidente municipal, considerando la perspectiva de género. En cuanto a la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, propone que se reforme el artículo 91 para efecto de establecer un descuento en el pago del derecho de licencia de funcionamiento. En la parte común, adicionando un párrafo último a este 91, la propuesta establece, tratándose de la apertura de un comercio, negocio o empresa liderada por una mujer, se aplicará un 50% de descuento sobre el pago de derechos. Entonces, nuevamente, se considera no viable la propuesta, dado que, de acuerdo al 115 constitucional, tracción cuarta, los municipios administran libremente su hacienda, y podría ir también en detrimento de ella, ya que es un 50% de descuento. El párrafo tercero del 115 constitucional de la fracción cuarta establece también, los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales, cuotas y tareas aplicables a impuestos, derechos, entre otras facultades. Así mismo, también, es importante destacar que, por coordinación fiscal, dice, el 10A de la Ley de Coordinación Fiscal establece, las entidades que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por, y establece, licencias, anuencias, previas, retornamiento a las mismas, en general, concesiones, permisos, autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionan el ejercicio de actividades comerciales, o industriales y de prestación de servicio. Y, posteriormente, así mismo, los que resulten como consecuencia de permitir y tolerar excepciones a una disposición administrativa, tales como la ampliación de horario, con excepción de las siguientes. Establece, coordinación fiscal, cuáles licencias sí pueden exentar de esta suspensión de derechos y cuáles no, como les leí en la primera fracción. Entonces, sí es un tema a considerarse, en dado caso que quieran establecerlo, tal y como está en la iniciativa. En cuanto al ordenamiento de la Ley del Instituto Quintana Rooense, la iniciativa propone adicionar dos fracciones a los objetivos que tiene dicho instituto. No obstante, esos dos objetivos van relacionados con acciones que la Secretaría de Desarrollo Económico, igual en la iniciativa que proponen, ya se establecen de igual modo. Entonces, se sugiere que una vez que ya se tenga cómo va a quedar establecido en la Ley de Desarrollo Económico, se homologuen para que queden iguales. Entonces, estas quedarían pendientes, pero son relativas a la parte de la Secretaría de Desarrollo Económico que ya se había mencionado en la sesión anterior, que van a organizar foros, conferencias, exposiciones que permitan a las mujeres obtener conocimientos en materia económica y de negocios, así como establecer estrategias de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, en este nada más se sugiere que una vez ya se tenga bien cómo quedarían estas también acciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, entonces las podamos homologar igualmente en la Ley del Instituto de la Mujer. Continuamos con la intervención de las y los ciudadanos diputados. ¿Algún compañero o compañera diputada desea hacer uso de la palabra con relación a las iniciativas en análisis? Bueno, nada más retomando entonces, creo que son dos iniciativas que hemos estado discutiendo actualmente, agradezco mucho a la Dirección de Análisis Político, su trabajo y a las observaciones que durante estas diferentes reuniones hemos venido haciendo los integrantes de ambas comisiones, si a las diputadas y diputados les parece bien, mandamos ya para que en la siguiente reunión ya sea un dictamen, tomando en cuenta precisamente las observaciones que se fueron realizando para que podamos nosotros ya estar dentro de tiempo y forma de conformidad con el reglamento para la dimensión del dictamen de ambas iniciativas. Si así les parece bien, entonces pido a la diputada secretaria que se mande la elaboración del dictamen que sigo conmigo. Muchísimas gracias. Diputada Presidenta, antes de continuar con el orden del día que corresponde a la ocupación para el día de la dictamen, quisiera solicitarle amablemente al personal de la Dirección Político-Legitativo y quisiera reunirse con las secretarias técnicas tanto de la Comisión de Igualdad como de la Comisión de Planeación a fin de terminar de verificar todos estos supuestos que contienen precisamente la motivación de perspectiva de género que tiene la iniciativa y quede debidamente plasmado en el lenguaje utilizado en el dictamen final a fin de generar un dictamen no discriminatorio de ninguna manera y por consiguiente que plasme esa intención, que esa motivación que tuvo la promovente y el promovente de generar igualdad económica entre hombres y mujeres. Así mismo celebro el trabajo realizado hasta el día de hoy y la iniciativa que hoy estamos discutiendo de una de las integrantes de esta Comisión de Seguridad. Diputada, antes, perdón, te pido como resistencia al dictamen de la dictamen. Gracias. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, se somete a votación la elaboración de un solo proyecto de dictamen. Por lo que tomaré el voto de cada uno de los integrantes de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Diputada Linda Saray Cobos Castro. A favor. Diputada José de la Peña Luz de Chávez. A favor. Diputada Marcialicia Fernández Quiña. A favor. De la Comisión para la Igualdad de Ingenieros. Diputada Atenea Bonificalde. A favor. Diputada Marcialicia Fernández Quiña. A favor. Diputada Reinael Yurano Bantros. Diputado José Luis Guillén López. A favor. Gracias. Diputada Presidenta, le informo que la votación de la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, Hernán de Elaboración de Dictamen. Diputada Secretaria. A favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Diputada Presidenta, informe usted que el siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura de la presente sesión. No viendo más asuntos, se clausura la reunión de las Comisiones Unidas de Planeación y Desarrollo Económico y para la Igualdad de Género, siendo las 16 horas con 9 minutos del día 20 del mes de octubre del año 2020. Muchas gracias a los compañeros y compañeras diputadas por su asistencia y a toda el área de jurídico y asistencia técnica del Congreso del Estado y a las personas que nos hacen el favor de vernos a través de las redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.